Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ya a su canal y estamos aquí volto a un nuevo vídeo, esta vez de Call of Duty Warzone. En el vídeo de hoy, gente, os traigo aquí nuevos trucos que os van a permitir conseguir muchísimo más rápido el nivel máximo en vuestras armas. O sea que con estos trucos os va a permitir que por cada partida que juguéis podáis subir entre 6 a 8, 10 niveles de golpe en vuestras armas. Así que chavales, uno ha dicho todo esto, ponedos cómodos que empezamos con el vídeo de hoy. Y bueno, lo primero que tenéis que hacer para hacer este truco de primera gente tenéis que ir a Warzone. Y una vez que estáis dentro de Warzone, lo que tenéis que hacer ahora es ir al apartado de clases. Una vez que estáis en clases, lo que tenéis que hacer ahora es crearos una clase con el arma que queráis mejorar y os lo tenéis que equipar en esa clase. Ahora sí, gente, una vez que ya tengáis las armas equipadas en esa clase, lo que tenéis que hacer ahora es en la ventaja 2, equiparos la ventaja de puntero. Esta ventaja lo que hace gente es que cuando estéis jugando con amigos y tengáis contratos activos, esto os permitirá que cada vez que cumpláis contratos, tanto vosotros como vuestros amigos, pues a vosotros os incrementarán más dinero y además os incrementarán más XP de lo normal en vuestras armas. Así que por eso recomiendo que utilicéis esta ventaja. Ahora sí, gente, una vez que completéis ya vuestra clase, ahora lo que tenéis que hacer, pues recomiendo que utilicéis fichas de XP doble para vuestras armas. Si por casualidad no tenéis, no os preocupéis, ya que el modo juego que vais a jugar ya tiene implementado esa XP doble en armas. Pero si por casualidad tenéis una ficha de XP doble de 15 minutos, 45 minutos o 1 hora, recomiendo que lo utilicéis para subir aún más rápido de lo normal. Y ahora sí, gente, el modo juego que tenéis que iniciar es básicamente el modo juego de dinero sucio en Rebirth. A la siguiente vez que inicieis la partida y que ya estéis dentro de la partida, vuestro objetivo ahora es hacer dos cosas. La primera es que una vez que tengáis todo lo que os he dicho anteriormente, ir a por gente y a matar mucha gente y de esta forma subiréis mucho más rápido vuestro nivel de vuestra arma. O la segunda opción, que es la que ahora os voy a explicar, es básicamente abrir el mapa y tenéis que ir a por contratos. Tienes que ir a por todos los contratos posibles y completar todos los contratos que hay en esa partida. Recomiendo que de primeras vayáis a por los contratos de carrera de abastecimiento, que básicamente son estos contratos que tienen como un reloj en el logo. Básicamente lo que hace esto es que cogéis el contrato y tenéis que ir a una tienda específica que básicamente tenéis que comprar algo y ya os incrementará la XP. Una vez que habéis completado todos los contratos posibles de carrera de abastecimiento y veáis en el mapa que ya no quedan ninguno, pues básicamente el segundo contrato que recomiendo que vayáis a completar son la de las lupas, ya que al abrir suministros, pues os incrementará más XP que otro contrato. Y una vez que completéis todas las lupas y veáis en el mapa que no quedan más contratos de carrera de abastecimiento ni lupas, pues recomiendo que el tercer contrato que vayáis en esa partida para subir más rápido vuestro nivel de vuestra arma, es que vayáis a por los contratos que tienen de logo el signo de interrogación. Estos contratos lo que hacen es que una vez que los pillas, automáticamente eso se activa un contrato de forma aleatoria. Ahora mismo os estaré mostrando un ejemplo en el gameplay, yo por ejemplo encuentro este contrato y una vez que lo pillo, automáticamente se me activó, por suerte, un contrato de carrera de abastecimiento, pues así, con todos los contratos que veáis así. Luego también pillé yo otro contrato que justo estaba al lado y se me activó un contrato de lupas. Así que por eso también recomiendo que vayáis a por esos contratos, tenéis que tener un poquito de suerte que os toquen lupas o carrera de abastecimiento, también os pueden tocar, por ejemplo, el contrato de bounty, pero ahí ya depende de la suerte, por eso recomiendo que lo hagáis como tercera opción. Y bueno gente, antes de terminar con el vídeo de hoy, una vez que completéis todos los contratos, pues aquí llega la verdad que a ver cuántos niveles habéis subido. Yo en mi caso, en esta partida, precisamente, que os he mostrado durante todo este vídeo, el arma que está mejorando queda la OTS, pues la mejoré unos 6.000 niveles, casi 7 niveles en solamente una partida. Hay que tener un poco en cuenta que en esta partida solamente hice 8 contratos, y 8 contratos, pues claro o no, pues son 6-7 niveles. Si por casualidad tenéis más suerte y completáis, por ejemplo, 10 niveles, pues tenéis más posibilidades de, por ejemplo, subir casi 10 niveles del arma. Así que esto ya es un poco, depende de la suerte, si encontráis bastantes contratos, si los enemigos, pues no pillan otros contratos y vosotros lo pilláis, pues eso ya un poco depende de la suerte. Así gente, un hecho de todo esto, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dadle a like si os ha gustado, suscríos a ganar si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao. Chau.